Ayer, en la Constitución de las Nuevas Cortes, llenó el hemiciclo la nueva sociedad, cuya fisonomía ya pregonaba el advenimiento de un tiempo completamente diferente. Pueden imaginar el asombro de Mariano Rajoy y de los que, como él, han estado viviendo confortablemente en esa mayoría absoluta, encerraditos en ella, desde donde han dirigido a la sociedad sus normas y sus dogmas, mientras esa sociedad cambiaba sus espaldas sin que ellos se dieran mucha cuenta. La sorpresa de encontrarse ayer frente a esa sociedad multicolor, rejuvenecida, iconoclasta, muy poco dócil, compleja, esa nueva sociedad que de pronto aparecía ante sus ojos. Debía ser verdaderamente muy chocante, porque, como digo, saltaba a la vista en su propia imagen. Antes de que nadie abriera la boca, ya sabía que la historia de nuestro país estaba cambiando de página. Rajoy se encontraba con su segundo gran susto. El segundo gran susto de encuentro con la realidad. El primero fue aquel día que levantó los ojos de los gráficos macroeconómicos en los que vivía y se topó con que Cataluña se había ido. Y ayer, también, segundo baño de realidad, al encontrarse con esa sociedad que puede gustarle o puede no gustarle. Pero ¿qué es la que es? Que es la España que somos. Que no se trata de una protuberancia que le ha salido de nuestra España, una anomalía, una enfermedad de nuestra España. Que no es algo a enderezar, que no es un zurdo a corregir. Que esa es la España que somos. Ayer se comprobó que Rajoy, y los que como Rajoy, como pulpos en el garaje, observan eso que ocurre como algo que no pueden entender y que les parece sencillamente criticable, pero que no entienden que forma parte, como digo, de la realidad. Que esa es la España que hay que gestionar. Que esa es la España que hay que gobernar. Esa y no otra. Esos, Rajoy, y los pulpos en el garaje como Rajoy, son los que quedan descartados. Los que están superados y los que, desde luego, no valen para esta coyuntura de complejidades extraordinarias. Pero repito, esa es la España que somos. No es una España que de pronto ha tenido un ataque y que hay que tratar de curar. Esa España que somos. Rajoy y los pulpos en el garaje. Posdata. Lo escandaloso de ayer no fue el bebé de Vescanza. Lo escandaloso de ayer fue el voto de Pedro de la Serna.